Bienvenidos a una muestra más en tutoriales.u y en este caso le traemos un jueguito que mucha gente andaba pidiendo y lo vamos a traer al canal pero antes que nada yo siempre comparto con ustedes todo en la descripción del vídeo van a tener el torrent para descargarlo es un juego está en inglés ojo si llego a buscar alguna solución para ponerlo en español se lo voy a dejar en una nota en este vídeo y voy a subir otro vídeo explicándolo es muy importante esto está en inglés y no se puede jugar online porque lo tenés que comprar original pero lo divertido es que te dejas jugar campeonatos dentro del juego sin jugar online eso está bueno dentro de todo también así que ya saben qué juego se viene en tutoriales.u y mucha gente me lo pedía y lo vamos a tener abajo en la descripción tienen el link de descarga que es un torrent y van a tener las herramientas que van a necesitar para descargarlo e instalarlo así que no te olvides de like compartir y suscribirte si no lo estás los dejo con un gameplay muy cortito hasta la próxima chau y 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